Porque sin control están los atracos en Cali y municipios del área metropolitana. Dos personas fueron blanco de los delincuentes a las afueras de un establecimiento en el sur de la capital Vallecaucana y en Jamundí varios ciudadanos reportaron que les rompieron los vidrios de sus vehículos. El caso más reciente se presentó a las afueras de un gimnasio en el corregimiento de Pance. Una pareja fue interceptada por hombres armados en motocicleta que en cuestión de segundos los despojó de sus celulares. Relojes, billeteras y joyas. Elementos avaluados en más de 10 millones de pesos. Hemos identificado diferentes flagelos que afectan la seguridad de los caleños. Tenemos una sala de monitoreo remota en la estación de La María. Tenemos cámaras de vigilancia públicas y privadas integradas en esa sala de monitoreo. Tenemos fortalecimiento de los cuadrantes. Hemos adquirido recientemente un dron para mejorar las condiciones de seguridad de todo el sur de la ciudad. El vigilante del sitio salió para intentar defender a las víctimas e inclusive hizo un disparo al aire. Fueron momentos de tensión los que vivieron quienes se encontraban en la zona. Mientras tanto, en el parqueador del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Jamundí, los delincuentes aprovecharon para romper las ventanas de tres vehículos que se encontraban estacionados para llevarse los elementos de valor que se encontraban en el interior, además de algunas autopartes como retrovisores. Esta es la seguridad de la que goza Jamundí por estos momentos. Le han volado los vidrios. Inseguridad totalmente. Entre enero y marzo del 2023 se han registrado 6.025 denuncias por hurtos en Cali, 1.097 más que el año anterior.